Las palabras importan y cuando hablamos de paraísos fiscales, pues se nos viene a la cabeza una especie de utopía con connotaciones positivas. ¿Por qué entonces hablamos de paraísos fiscales cuando deberíamos llamarlos guaridas fiscales? Los llamados paraísos fiscales son en realidad escondrijos, auténticas cuevas de Alibaba, donde se realizan todo tipo de actividades delictivas que básicamente benefician a las élites. En estas guaridas fiscales con impuestos muy bajos o prácticamente nulos, donde no existe ningún tipo de control financiero, lo que ocurre es que se esconde el dinero que los más ricos nos surtan al conjunto de la ciudadanía para evitar contribuir al bienestar colectivo. Necesitamos acabar con las guaridas fiscales y esa va a ser una batalla política dura y larga, pero podemos empezar por llamarlas como se merecen. No son paraísos, son guaridas, guaridas de delincuentes que nos roban a todos. Así que estamos pidiendo a la Real Academia Española que ajuste la definición en su diccionario y llame a las cosas por su nombre. Y te pedimos que nos ayudes a que cambien paraíso por guarida fiscal firmando la petición de la Plataforma por la Justicia Fiscal en ching.org. Muchas gracias.